Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. Hace cientos de años, en un pueblo de China, dos maestros después de impartir las clases, salieron a pasear y al pasar junto al cementerio, uno de ellos dijo A lo mejor por aquí hay fantasmas, quién sabe, yo no creo en ellos, pero por si acaso, mejor es que regresemos. Estaba terminando de decir estas palabras cuando vieron a un hombre que se acercaba y los saludaba con mucha amabilidad. Buenas tardes, caballeros. Acabo de salir y me gustaría estirar las piernas. ¿Quieren acompañarme y compartir un rato conmigo? Los maestros se miraron y decidieron, por no ser descorteses con el recién llegado, seguir el camino. Aunque ya regresábamos, será un placer acompañarle. El forastero preguntó, díganme, ¿creen ustedes en los fantasmas? Uno de los maestros se apresuró a responder. Precisamente hablábamos de eso y le comentaba a mi amigo que por aquí podría haberlos. Yo siempre he creído en su existencia. ¿Y usted? ¿Qué opina al respecto? Verá, los dos somos maestros y hemos dedicado nuestra vida al estudio. Sabemos muchas cosas sobre arte, ciencias y astrología. En cambio, en ningún libro hemos podido encontrar testimonios reales que demuestren la existencia de espíritus que se aparezcan a los vivos. Mi amigo tiene razón. Nadie hasta ahora ha podido demostrar que los fantasmas existen. Así que depende de cada uno el creer o no. Conversaron de muchas cosas hasta que el forastero dijo Señores, se ha hecho muy tarde y antes de irme tengo que hacerles una confesión. Quiero que sepan que soy un fantasma, que vengo del más allá. Si uno de ustedes no hubiera creído en ellos, no habría podido hablar con ustedes. Así que muchas gracias por haberme permitido pasar un rato tan agradable en su compañía. Hasta siempre. Y como por arte de magia, el forastero se esfumó en su presencia. Amigo, creo que ahora podemos decir, a ciencia cierta, de que los fantasmas existen. Pero no diremos nada a nuestros alumnos, no nos vayan a tomar por locos. Y así, felices por haber conocido a un fantasma de verdad, regresaron al pueblo inmersos en la oscuridad de la noche. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes. Gracias.